Es delicado el estado de salud de un paciente psiquiátrico quien en medio de un ataque de esquizofrenia agredió a los médicos que lo atendían y se lanzó desde la terraza de un hospital en Barranquilla. Este es el agonizante momento en el que bomberos, médicos y padres de un joven de 20 años con problemas de esquizofrenia intentan disuadirlo de lanzarse al vacío desde el cuarto piso del hospital donde era atendido. El joven pareciera perder el control por lo que cae sobre el piso y sufre heridas de gran consideración. El paciente reaccionó violentamente, cogió un atril y comenzó a agredir al padre y de ahí comenzó a correr por todo el hospital de Barranquilla hasta subirse en los techos y estando en los techos se golpeaba. Por el fuerte impacto presentó fracturas en su mandíbula, piernas, brazos y cadera, panorama que lo tienen recluido en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Por estos hechos, las autoridades abrieron una investigación, pues antes de lanzarse del techo, el joven fue trasladado y devuelto a otro hospital porque al parecer los médicos no sabían si tratar primero su condición mental o su integridad física. El psiquiatra lo vio, pero que él consideraba que como no es un paciente psiquiátrico conocido, se le tenía que descartar que no tuviera una enfermedad general. El pronóstico bajo el que permanece el joven aún es reservado. Los médicos están a la espera de su evolución. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.